Colón salió en su caravilla para la reina Isabela Él nunca dudaba su noble intención Por esa mayor razón divino una ocasión que no se olvida Pues él buscaba su propia coronación Y navegó los siete mares en busca de los lugares Que habitaban en su imaginación Ay caravilla, caravilla, se asustaron las estrellas Cuando cruzas ese mar de tentación Y la misión fue muy sencilla Vayan, traigan de las villas Y no muestren ni una luz de compasión Y esa gente la mataron Sus hogares arrasaron Por el oro de esa sencilla nación Y cuando el pueblo lo acabaron Más esclavos se compraron para mantener su ilustre condición Ay caravilla, caravilla, caravilla Estaba al regreso en cadenas en casi la misma condena en que dejó su antilla orquestación Y las calles murmuraban que su reina ya no estaba interesada en esa cansada pasión Siglos van, los siglos vienen, hijos nacen y no tienen memoria De esa importante elección Todo se va, todo regresa, todo termina, todo empieza y al final es la hora de conclusión Es lo que va y lo que viene al fin del día Lo que tienes es la riqueza en tu propio corazón Pero la vida no es tan sencilla Cada espina trae su humilde rosa Cada tragedia una cosa que aprender Y nosotros, nosotros siempre juzgando El pasado ocultando, el futuro sigue igual Nuestras vidas encardinas, cada quien en su condena El materialismo es una maldición Televisión a cada noche, hijos que no te conocen Esclavos de esa constante ingresión Si no quieres, no querías, no digas que no sabías Cuando llegue tu hora de consideración Ay, carabela de tristeza, tu nueva vida nunca empieza Y seguimos en la misma condición Todo se va, todo regresa Todo regresa y al final nuestra riqueza Es la que llevamos en nuestro corazón Y seguimos en el final nuestra riqueza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!